Lo nuevo, nuevo, RIVICIO Señoras y señores Con la humildad de siempre Un hombre que se ha ganado el cariño En todo el Perú Aquí está El compositor y cantonator César Valdés El Lobo del Amor Y los retadores El Sur de Traina Perdóname, amiga mía Quiero confesarte, mi amor Que estoy comprometido yo No quiero hacerte daño más Terminemos ya, por favor Perdóname, amiga mía Quiero confesarte, mi amor Que estoy comprometido yo No quiero hacerte daño más Terminemos ya, por favor Y que dice Fernando Flores Por Trujillo Para toda mi gente de Trujillo Con mucho cariño Les canta César Valdés El Lobo del Amor Perdóname, amiga mía Quiero confesarte, mi amor Que estoy comprometido yo No quiero hacerte daño más Terminemos ya, por favor Perdóname, amiga mía Quiero confesarte, mi amor Quiero confesarte, mi amor Que estoy comprometido yo No quiero hacerte daño más Terminemos ya, por favor Y que dice Confección Esmérale Toda la vida Vistiendo a nuestro Perú No siento nada por ti Solo te quiero yo a mí Solo te quiero yo a mí Ay, al amo de verdad Discúlpame, por favor No siento nada por ti Solo te quiero yo a mí Ay, al amo de verdad Discúlpame, por favor Discúlpame, por favor Discúlpame, por favor Discúlpame, por favor Vamos, producciones Valeriano Récord Eso, eso, eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!